santoral correspondiente al 3 de junio. Conociendo el tesoro de nuestra iglesia, católica, un santo a la vez. San Carlos Luanga y los mártires de Uganda. Año 1886. Uganda es un país del África. Los padres blancos del cardenal Lavigeria empezaron a misionar ese país y pronto hubo muchos nativos convertidos al catolicismo, y esta religión, les transformó muy notablemente su modo de pensar y obrar. Y sucedió que el jefe de esa nación, llamado Muanga, tenía el vicio de la homosexualidad. Y cuando el jefe del personal de mensajeros del palacio José Macasa, se convirtió al catolicismo le hizo saber al jefe que la Biblia condena y prohíbe totalmente la homosexualidad, que la llama una aberración, o sea algo abominable, que va contra la ley, divina, y que es totalmente impropio de la persona humana. Y que el libro sagrado dice que la homosexualidad es un pecado merecedor de la muerte. Levítico 18 y griega algo que va contra la naturaleza. Romanos 1, 26 y que los que lo cometen no poseerán el reino de Dios. Primera de Corintios 6,10. Esto indignó tanto al reyesuelo, que ordenó asesinar a José Macasa, el 15 de noviembre de 1885, y así éste llegó a ser el primero de los 26 mártires de Uganda. Ahora se llama San José Macasa. Otra de las causas del asesinato de José, fue haber reprendido al rey por el asesinato de dos misioneros. Al saber esta terrible noticia, los demás católicos, que trabajaban en el Palacio Real como mensajeros, o empleados, en vez de acobardarse, se animaron más fuertemente a preferir morir antes que ofender a Dios. La segunda víctima, fue un pequeño mensajero llamado Denis. El jefe Muanga quiso ir respetar a un jovencito llamado Muafa, pero éste le dijo que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo, y que él se haría respetar costara lo que costara. Averiguó el rey quien le había enseñado al niño estas doctrinas, y le dijeron que era otro de los mensajeros, de hombre Denis, y le dio muerte. Así este jovencito llegó a ser el segundo mártir San Denis. Antes de darle muerte, el rey le preguntó, ¿eres cristiano? Y el niño respondió, sí, soy cristiano, y lo seré hasta la muerte. Mientras tanto allá en un salón del Palacio, el nuevo jefe, de los mensajeros, Carlos Muanga, que había reemplazado a San José Macasa reunía a todos los jóvenes, y les recordaba lo que enseña San Pablo en la Santa Biblia, que los que cometen el pecado de homosexualidad, tendrán un castigo inevitable por su extravío, Romanos 1, 18, y les recordaba que homosexualidad es la tendencia a cometer acciones impuras con personas del propio sexo, y que eso no es amor de caridad que busca el bien de la otra persona. Sino que es un amor de concupiscencia por el afecto que se siente hacia personas bien parecidas del propio sexo, y que lo que busca es satisfacer sus propios apetitos e inclinaciones anormales hacia las cualidades físicas del otro. Y les narraba como las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por una lluvia de fuego por cometer ese pecado, y como la Biblia anuncia tremendos castigos para los que lo cometen. Carlos terminaba sus charlas recordando aquellas palabras de Jesús, al que se declare a mi favor aquí, yo me declararé a su favor en el cielo. Con estas instrucciones de Carlos Muanga, ya todos los jovencitos mensajeros y empleados del Palacio Real de Uganda, quedaron resueltos a perder su vida antes que renunciar a las creencias católicas o perder la pureza de su alma, con un pecado de homosexualidad. Y ahora iba a llegar el desenlace fatal y sangriento. El reyesuelo tenía como primer ministro, al terrible brujo Catiquiro, el cual estaba disgustadísimo porque los que se volvían cristianos católicos, ya no se dejaban engañar por sus brujerías. Y entonces se propuso convencer al rey de que debía hacer morir a todos los que se declararon cristianos. El cruel Muanga reunió a todos sus mensajeros y empleados, y les dijo, de hoy en adelante queda totalmente prohibido ser cristiano, aquí en mi reino. Los que dejen de rezar al dios en los cristianos, y dejen de practicar esa religión, quedarán libres. Los que quieran seguir siendo cristianos irán a la cárcel y a la muerte, y luego les dio una orden mortal, los que quieran seguir siendo cristianos darán un paso hacia adelante. Inmediatamente Carlos Luanga, jefe de todos los empleados y mensajeros del palacio, dio el paso hacia adelante. Lo siguió el más pequeño de los mensajeros, que se llamaba Quisito, y enseguida 22 jóvenes más dieron el paso decisivo. Inmediatamente entre golpes y humillaciones, fueron llevados todos a prisión. El padre misionero no había alcanzado a bautizar a algunos de ellos, y entonces estos jóvenes valientes viendo que su muerte estaba ya muy próxima pidieron a Carlos que los bautizara. Y allí en la oscuridad de la prisión, Carlos Luanga bautizó a los que aún no estaban bautizados, y se prepararon todos para su paso, a la eternidad feliz, que ya estaba muy cerca.